a ver buenos días mi gente bonita vamos a ver qué miramos por acá ayer llegué aquí más para adelante algo no sé qué era un venado tenía como cara de canguro venado no lo miré bien hoy regreso a ver si lo alcanzo a agarrar aquí va entrando y miré que corrió pero no miré bien que era un artículo acá un artículo ¡Gracias! No se ve nada Pero Se me toca desayunar Ahorita me voy a sentar por aquí a desayunar Aquí está bien tranquilo No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Aquí mero Y voy a echar taco Ya que Ok Nos miramos al ratillo chicos Que estén bien Ahí estamos Vamos No se ve nada